Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidente. Bien, señora consejera, no sé muy bien si en verdad la pregunta que yo le hago hoy tiene visos o está en visos de resolución o si, por el contrario, aún sigue muy presente la intención de la empresa por cambiar el centro de coordinación del Servicio de Ambulancias de León y trasladarlo a Valladolid. La verdad es que, como usted bien sabe, no hace mucho la empresa Samur León SLUT, perteneciente al grupo HT, comunicó a sus trabajadores la intención de trasladar el centro de coordinación del Servicio de Ambulancias de León a Valladolid. No era por desagradable que resultara en la noticia nada que nos pudiera extrañar, entre otras cosas porque ese desmantelamiento de centros de coordinación ha sido constante en los últimos tiempos. Segovia, Salamanca hace año y medio, pero sí que resulta cuanto menos hipócrita que constantemente estemos reclamando desde la tribuna de esta Cámara procesos de descentralización para luchar contra la despoblación y luego escuchar exigir esa descentralización y luego permitir que algunas empresas concesionarias de servicios autonómicos revelen sus intenciones centralizadoras, sin haberlo planteado en las condiciones planteadas para obtener dicha concesión. No sé si es verdad que, como reconocía la señora Bardón, concejal del Ayuntamiento de León, compañera suya, ante la propuesta presentada para impedir ese desmantelamiento que fue unánimamente apoyada por todos los grupos de la Corporación del Ayuntamiento de León, que ustedes ya han conseguido parar ese desmantelamiento o ese traslado. Es posible que, como ella misma definió, ha sido únicamente culpa del Partido Popular que gobernaba en solitario la Junta de Castilla y León por no tener en cuenta la ubicación a la hora de conceder esa concesión. Quizás sea eso. Pero, más allá de la culpabilidad del PP, su socio en estos momentos, lo que necesitamos en esta situación es la certidumbre de que no se va a proceder a centralizar ese servicio. Y así me lo piden los trabajadores y los ciudadanos de León. No les vale que su coordinadora autonómica diga que esto será así. Necesitan que la consejera de Sanidad aporte la certeza y que hoy aquí nos dé usted las garantías suficientes de que la empresa desistirá de su empeño. Y, además, necesitamos saber también, señora consejera, que en el próximo concurso, dentro de dos años, una de las condiciones que se extremarán en esa convocatoria será, como bien indicaba la señora Bardón, la obligación de respetar la ubicación del centro de control de ambulancias en la provincia de León. No solo por lo importante que es luchar contra la centralización que ha acompañado la política tradicional del Partido Popular de Castilla y León durante los casi 37 años de existencia de esta malformada comunidad, sino porque estamos hablando de un servicio en una provincia terriblemente complicada por su extensión. Una provincia que, a pesar de no ser la más poblada, tiene el mayor número de servicios, entre 950 y 1.000 semanales. Por los 600, por ejemplo, de Valladolid. Es una provincia cuyas particulares orográficas plantean dificultades que solo desde el conocimiento se pueden gestionar. Un servicio que, a pesar del número ingente de servicios, solo acumula una treintena de reclamaciones, lo que da una idea de la calidad de los profesionales que lo están desarrollando. Por eso, doy por formulada la pregunta y espero su confirmación en sede parlamentaria sobre el anuncio de sus compañeros en León. Por supuesto, después de que UPL lo denunciara, pero no importa. Aquí las medallas las podemos compartir. Señora consejera. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Muchas gracias, señoría. Bueno, como usted sabe, según establece el actual pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato de transporte sanitario terrestre en la provincia de León, se señala que la empresa deberá contar con al menos un centro de coordinación en el ámbito territorial del contrato. En caso de que se adjudicase más de un lote de contratos de transporte a la misma empresa, esa obligación desaparecería al facilitarse un centro para todo el ámbito geográfico del que fuera responsable sin indicar la localización. Este contrato vigente desde el año 2016, por lo tanto, no establece obligatoriedad a la empresa de mantener el centro coordinador en León, a diferencia del anterior. Sin embargo, al igual que usted, nos preocupa la fijación de la población y el mantenimiento de puestos de trabajo en todo nuestro territorio. Por ello, ya hemos instado a la empresa adjudicataria a que mantenga el centro coordinador de ambulancias en el municipio de León hasta que se cumpla dicho contrato. Señoría, la unificación de centros coordinadores no hay casi nunca una decisión que sea simple. Casi siempre todas las decisiones tienen ventajas y desventajas. En los centros coordinadores, el tener un solo centro coordinador en general es defendido porque mejora la autonomía de las actuaciones, centraliza la información para la toma de decisiones, reduce el tiempo de resolución de incidencias, unifica protocolos de trabajo, hace unidad específica de control, seguimiento y mejora de los servicios. En el caso de una gran catástrofe, se cuenta con una sala de crisis capaz de gestionar todos los recursos de la comunidad autónoma, facilita la seguridad de las comunicaciones y ante fallos eléctricos se puede disponer con mayor facilidad en la instalación necesaria. Pese a ello, comprendemos la demanda que puede existir al solicitar que los trabajadores que están haciendo un excelente trabajo y que ahora mismo tienen sus puestos localizados en León los mantengan. Pero es cierto que el actual contrato no obliga a la empresa a mantener dicho centro en este municipio. Por ello, nosotros, sí, entendiendo el problema, hemos instado a la empresa a mantener este centro en el municipio de León. Como le he señalado, estamos intentando conjugar tanto las necesidades técnicas y mejoras asistenciales que pueden permitir un centro coordinador único con la necesidad de mantener la fijación de puestos de trabajo en el territorio y esa, a veces, tan oportuna y necesaria descentralización. No es una decisión sencilla, como se puede comprobar, pero tenga por seguro que somos conscientes de lo que implica una u otra decisión e intentamos tomar la mejor decisión posible para todos los ciudadanos. Muchas gracias.